¡Gracias! La portería de Mariño ¿Sabes qué? Que Alberto Bueno fue cambiado Y yo quiero saber cómo vivió ese momento Lo vemos No es plato de buen gusto para ningún jugador El momento del cambio Pero... bueno El gusto es sentir el calor de tu hinchada Incluso del míster ¿Tú? ¿Habías metido alguna vez cuatro? No Era la primera vez que Alberto Bueno marcaba cuatro goles en un partido Cuatro goles que Bueno encajó con la humildad que le caracteriza Tanto es así que incluso estuvo a punto de olvidarse el balón que le correspondía Pero también fueron cuatro goles de felicidad para ella Para la pequeña Lucía, la hija de Bueno La chavalería vallecana esperaba al hombre de la tarde Pero Lucía no podía aguantar más Su papá atendía a los medios Cosa que impacientaba a Lucía Aunque no perdía esa tierna sonrisa ¿Cuántos goles ha marcado? Cuatro Cuando parecía que llegaba el momento Hacía acto de presencia a la chavalería Y ahí estaba la abuela para rescatar a Lucía Bueno Bueno, ¿me puedes? Bueno, bueno Ahora cuando pueda Los chavales se disolvían Pero antes una foto para el recuerdo Sube los cuatro dedos hombre Y después de tanta espera Llegaba el momento Esa es la historia de Bueno Y vamos a por la amarilla ¿Para quién? Tú sabes, Ponseti Que igual que Luis Enrique Hemos valorado siempre el trabajo que hacía Luis Suárez Incluso cuando no hacía goles ¿Estás de acuerdo? Sí, sí Ahora además está haciendo goles Pero no me gustó su actitud en el cambio Por eso le tengo que dar la toalla amarilla Porque no se debe enfadar así Tiene que ser tan comprensivo con su entrenador Y ayudarle tanto como él le ayudó en su momento Cuando le daba la titularidad Y seguía dándole partidos y minutos Esperando a que convirtiera goles Y que realmente se sintiera bien Pero es normal que se enfaden los jugadores cuando los cambian Y la roja, a ver Pero no me gustó ¿No me gustó? Muy bien Mira, al Numancia efectivamente le pitaron dos penaltis que no eran Y eso le hizo que perdiera su partido en Montilivi Contra el Girona Pero la reacción desde... Bueno, la parte oficial del club Porque es su Twitter oficial Me ha parecido lamentable Y no digo que no lleve razón en el sentido Que este hombre se equivocó González Fuertes Pero fíjate lo que comentan sus crónicas Es humillado en Montilivi por González Fuerte No, se equivocó González Fuerte Otro penalti en contra del Numancia ¿Qué escándalo? Tarjeta amarilla Finaliza el atraco de Montilivi Girona dos penaltis Numancia cero Viel Rivas, el portero del Numancia Fíjate lo que dijo luego Árbitros a la nevera Yo los metí en otro sitio Donde te sacan con los pies para adelante O en un jarrón Repito, no estuvo bien el árbitro Se equivocó Y se equivocó en contra del Numancia Hay que recordar que el Numancia venía de la semana anterior También de un lío con los árbitros No estoy justificando nada Estoy simplemente dando ese dato Pero esto es absolutamente Delegnable lo que publica el Numancia Hay que decir otra cosa En favor del Numancia Las cosas como son Ha pedido perdón Y lógicamente pues ha dicho Que nunca más volverá a suceder